Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido Del atarnecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Todos vuelven Por lo eterno del Caribe Todos vuelven Cuando el sol baja cansado Todos vuelven El recuerdo vive libre Todos vuelven Mariposa del pasado Todos vuelven Cuando el alma se estremece Todos vuelven Con las voces del ayer Todos vuelven La memoria de un amigo Todos vuelven Un perfume de mujer Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven por aquí Todos vuelven por allá Todos vuelven A buscarlo Ya perdido Me han dejado atrás Todos vuelven Cuántas veces Nos ponemos a soñar Todos vuelven El tiempo del amor No volverá Todos vuelven Cuando la sombra De un árbol Un amigo Todos vuelven Todos vuelven A soñar Y ya llegó El congaro del swing De Venezuela Majito Si Si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!